Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llenado y que me ha formado una glisa de amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con ruedos que tengo tanto y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado, no más para vivir Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con ruedos que tengo tanto y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado, no más para vivir Hermoso cariño, hermoso cariño